saludos hermanos y hermanas de batalla después de hablar sobre los caballeros grises me han entrado ganas de aprender sobre los demonios y como resultado tenemos este vídeo veremos cómo son dónde habitan qué poderes tienen y qué tipos de demonios existen en otras palabras una guía completa sobre los demonios del caos y los príncipes demonio os invito a suscribiros a mi canal y darle me gusta al vídeo y de paso visitar wiki hammer sin más que decir comencemos un demonio del caos es una de las criaturas de la disformidad compuesta de energía puramente psíquica los demonios son encarnaciones conscientes del caos y los más grandes servidores de los dioses del caos y del propio caos como fuerza universal a decir verdad los demonios se crean por capricho de uno de los cuatro dioses del caos principales y lo hacen a partir de una fracción del propio poder del dios dentro del in materium y actúan como una expresión de su voluntad la apariencia y el carácter intrínseco de un demonio reflejan la propia naturaleza del dios curiosamente los demonios pueden ser reservados por el dios del caos que los ha creado y de esa forma recuperarían el poder que habían perdido al crear al demonio el dios del caos puede reclamar la independencia que ha otorgado sus hijos demonios en cualquier momento asegurando así su lealtad es sólo a través de la pérdida de este poder que un demonio puede ser realmente destruido su mente se disuelve los torbellinos y corrientes del espacio disforme como secuaces de los dioses del caos la mayoría de los demonios carecen de voluntad propia al menos tal como la humanidad lo entiende y por eso mismo sólo sirven para difundir los objetivos de sus amos por ejemplo un demonio de corne sólo busca la batalla y hace la guerra a otros demonios con el mismo fervor que a los mortales aparentemente los demonios pasan gran parte de su existencia en el conflicto con otros demonios ya que cada uno de los dioses del caos busca expandir su poder e influencia como parte del gran juego los demonios tienen unirse y cooperar sólo cuando un mundo del espacio real es atacado e incluso entonces tales alianzas son de corta duración ya que cada uno de los cuatro poderes de caos busca evitar que el otro tenga algún tipo de ventaja sobre él los demonios no tienen presencia física dentro de la disformidad en su lugar los demonios proyectan una forma conjurada a partir de energía psíquica en bruto que es esencialmente una interpretación menor de la naturaleza fundamental de su amo por lo tanto las apariencias extrañas e inhumanas que proyectan los demonios indican su presencia estatus y lealtad hacia un dios del caos cuando un demonio se materializa en el espacio real la forma de este demonio no es más física que en el reino del caos aunque pueda parecer que está hecho de materia normal de hecho los demonios son seres de pura energía disforme a los que se les ha dado forma y profundidad cuando se manifiestan en el universo material los demonios tienen resistencias y debilidades particulares así como muchos poderes extraños derivados de su naturaleza nacida la disformidad como seres psíquicos matar la proyección física de un demonio no lo mata sino que sólo acorta su presencia en la realidad su verdadera esencia en la disformidad permanece siempre ilesa como criaturas de pura emoción y pura energía psíquica que son nativas de la disformidad los demonios no pueden sobrevivir por mucho tiempo en la fría realidad del universo material necesitan algún tipo de punto focal algún canal a través del cual pueden transferir su extraño poder desde el inmaterium y manifestarse los mundos de carne y hueso a lo largo de la historia del imperio las gretas de la disformidad que han conducido a un ataque demoníaco han sido generalmente el resultado de psíquicos no entrenados que abrieron sus mentes a los funestos susurros de la disformidad tal intrusión comienza con la posesión demoníaca del anfitrión pero puede terminar cuando el psíquico se convierte en cuerpo y alma en una horrible puerta de entrada una herida en la realidad que puede permitir que las huestes de demonios entren a raudales este tipo de invasiones a pequeña escala por lo general se desvanecen cuando el flujo de energía del caos se seca y los demonios se desvanecen hasta la nada las excepciones son cuando los marines espaciales del caos u otros sirvientes de los poderes ruinosos convocan a las legiones desde la disformidad al espacio real a través de actos de posesión voluntaria sacrificio ritual maquinación psíquica y blasfemia debilitan y rasgan el velo que ocultan los horrores de la disformidad de los mundos de los mortales con demasiada frecuencia cuando los marines espaciales del caos atacan huestes de desangradores horrores diablillas y portadores de la plaga brotan desde la disformidad para delitarse con la carnicería como dije antes cuando un demonio es asesinado en el universo material es desterrado de vuelta a la disformidad si no es reabsorbido por su creador debe permanecer allí para recuperar su fuerza para poder manifestarse nuevamente la leyenda dice que un demonio desterrado de esta manera no puede regresar hasta dentro de mil años y un día aunque por supuesto es imposible probar tal creencia de forma empírica y el concepto de tiempo en sí mismo no tiene mucho sentido dentro de la disformidad sin embargo el desaire el orgullo de un demonio asesinado es considerable y el demonio se ve obligado a soportar la burla de sus compañeros hasta que pueda volver a su forma corpórea y vengarse los demonios más poderosos llamarán a cualquier sirviente y demonio menor tributario para ayudarlos a lograr su venganza si tienen muchos aliados también pueden solicitar su ayuda aunque todos los demonios son cautelosos al hacerlo dichos favores deben ser devueltos en algún momento y ningún demonio se deleita en la servidumbre a otra criatura ya sea mortal o demoníaca a través de las estrellas las tormentas disformes rugen y la galaxia se encuentra al borde de una nueva era las profetas y augurios proclaman el fin de los tiempos para la humanidad y el número de casos de posesión demoníaca en todo el imperio de la humanidad va en aumento sobre todo ahora que abaddon ha regresado con las arcas del augurio y tiene a bastor el semidios del caos a su lado preparados porque las premoniciones de desastre ahora abundan entre el imperio de la humanidad pero pocos entienden la verdadera naturaleza de la disformidad y la amenaza que sus habitantes representan incluso los planetas imperiales distantes y tecnológicamente atrasados han detectado los signos reveladores de un apocalipsis eminente la profilación de mutantes el surgimiento de los cultos del caos que adornan a los dioses oscuros y el número cada vez mayor de psíquicos en la población humana son pruebas de la verdad la inquisición ve las señales de advertencia pero simplemente hay demasiados planetas imperiales en peligro para detener muchas de las reacciones sin cadena mortales causadas por la posesión demoníaca a medida que los psíquicos implosionan pequeños desgarros en el tejido de la realidad marcan el comienzo de sangrientos reinados del terror en miles de planetas a pesar de todos los intentos del imperio por detener la creciente oleada de invasiones demoníacas por cada grieta disforme sellada se abren más agujeros y la barrera entre la realidad y el reino del caos queda destrozada y abierta en una docena de otros sistemas basta con observar la caída de los eldar para ver las consecuencias del fracaso ante el caos más sintonizado psíquicamente que los humanos cada eldari siente cada nueva rasgadura en el espacio real y se estremecen recordando los horrores que destruyeron su raza incluso los drucari se estremecen ante la idea de un espacio real encullido por el caos puro porque si eso sucediera su ciudad oculta de comorra dentro de la telaraña no permanecería así por mucho tiempo otros llenos como los horribles alienígenas tiranidos reconocen la amenaza de la disformidad varias flotas colmena han alterado sus cursos de invasión para evitar las tormentas de la disformidad que se abren ante ellos hay registros dispersos de las flotas extendidas a la deriva en grietas disformes sobre todo después de la casi destrucción de la flota enjambre kraken en la caída de yandén aunque los informes de tal incidente galáctico son todavía escasos y confusos a los dioses oscuros no les importa a quien se ponga adelante ya que sus planes desconocidos avanzan rápidamente y os aseguro que su victoria final sobre todos los defensores de la humanidad parece casi segura los demonios pueden poseer mortales al otro lado de la barrera entre dimensiones transfiriendo parte de su poder psíquico a la mente de una víctima mortal psíquicamente dotada la mente de un psíquico es la más susceptible a esta influencia razón por la cual el imperio teme y controla tanto a los individuos psíquicos los demonios aparecen en sueños y visiones imbuyendo a su anfitrión mortal con una porción de su poder demoníaco esto finalmente conduce a la destrucción del mortal poseído que se conoce como anfitrión ya que el demonio del caos deforma su estructura física para adaptarla a su propia forma inhumana algunos mortales se dejan poseer voluntariamente glorificándose con las habilidades sobrehumanas que obtienen aunque las energías que anhelan pronto los destruyen los mortales poseídos particularmente aquellos que ya tienen gran poder e influencia pueden iniciar rebeliones y librar guerras sonreciendo mundos enteros en siglos de derramamiento de sangre y anarquía la historia de la galaxia está plagada de conflictos devastadores causados por comandantes militares imperiales generales de ejército beligerantes y líderes políticos que han sido tocados por la influencia demoníaca y junto a ellos han sumido mundos enteros en el caos y la destrucción otra forma de permitir que un demonio se manifieste en la realidad es preparar un recipiente mecánico que sea adecuado para que lo habite las armas y vehículos personales individuales desde dreadnoughts hasta cruceros de batalla pueden ser bendecidos a través de minuciosos rituales y grandes sacrificios de vidas mortales para así servir como un recipiente anfitrión para un demonio esencialmente creando un arma demoníaca o incluso una máquina demoníaca este proceso está lejos de ser fácil ya que los demonios no les gustan los cuerpos mecánicos porque son mucho más difíciles de obligar a su voluntad y remodelar que uno biológico este es un tema que os explico mucho mejor y en profundidad en mi vídeo sobre el mecánico en oscuro la facción de heredetus mecanicus que signó a Horus durante la hergía y quienes ahora sirven al caos absoluto os recomiendo el vídeo os lo dejo a la descripción para que un demonio pueda penetrar en el universo mortal debe haber una brecha en las barreras entre el espacio disforme y el reino material es decir, una grieta disforme algunas grietas disformes duran pocas horas solares o incluso unos momentos ya que la naturaleza del caos es siempre inestable un ejército demoníaco que haya atravesado una grieta de este tipo puede quedar atrapado en el espacio real y sucumbirá rápidamente a la constante absorción de energía del caos necesaria para mantener su presencia de estas, la grieta disforme más grande y peligrosa es el Ojo del Terror la cual ha durado más de 10.000 años estándar el Ojo fue creado por el nacimiento del dios del caos Eslanes a principios del milenio 30 y es hogar de innumerables mundos demoníacos en los que luchan demonios y mortales por igual las infames legiones traidoras de los marines espaciales están entre ellos estos mundos demoníacos fueron hace 10.000 años los mundos ancestrales de los Eldar donde su civilización prosperó hasta su caída otra grieta disforme de magnitud excesiva es el Maelstrom o en nuestro idioma el Torbellino el cual se encuentra cerca del núcleo galáctico y es un refugio para miles de piratas y capítulos de marines espaciales renegados como pueden ser los infames Corsarios Rojos quienes fueron los cabecillas de la guerra de Badab guerra sobre la que también tenéis un vídeo en el canal os también lo recomiendo las grietas disformes aleatorias a menudo son causadas por tormentas disformes estas son extensas turbulencias dentro del reino del caos que se repiten y reflejan en el espacio real restringiendo los viajes y la comunicación dependiente de la disformidad si se enfocan o son lo suficientemente poderosas pueden tensar el tejido de la realidad o incluso rasgarlo una de las peores tormentas disformes jamás registrada en la historia humana aisló a terras del resto de la galaxia durante la época de 5.000 años conocida como la era de los conflictos los mundos desafortunados en las cercanías de un evento cataclísmico de este tipo pueden convertirse en un campo de batalla masivo lleno de demonios hasta que finalmente la tormenta se agote una invasión demoníaca es casi imposible de detener por medios convencionales ya que el mismo acto de luchar contra los demonios alimenta al poder psíquico que los mantiene en el espacio real con miedo y odio solo el cierre de la grieta disforme puede privar a los demonios de su poder a menudo no se puede hacer nada más que luchar contra incursión hasta la grieta disforme siga su curso natural y se cierre por sí sola los caballeros grises son especialistas en cerrar grietas disformes generalmente actúan de forma rápida se lanzan al combate cierran la grieta disforme y desaparecen tal y como llegaron tenéis un vídeo en el canal sobre ellos las batallas que se libran contra una incursión demoníaca son totalmente diferentes a las que se libran contra enemigos mortales ya que las estructuras defensivas y las guarniciones tienen poco o ningún efecto para liberar la guerra contra las huestes demoníacas invasoras un ejército debe estar preparado para responder a un enemigo eterno para complicar aún más las cosas las motivaciones detrás de las incursiones demoníacas son insondables la humanidad entiende el comportamiento de muchas razas Xeno los orcos luchan por poder y diversión los Eldar por el futuro de su raza e incluso los tiránidos que son tan misteriosos luchan por el sustento y la supervivencia en lugar de todos estos impulsos básicos los objetivos de un comandante demoníaco a menudo serán completamente oscuros pueden ser matar a un millón de mortales recuperar un artefacto o vengarse de aquellos que alguna vez los desterraron de regreso a la disformidad luchar contra un ejército de demonios es luchar contra un tornado retorcido sin razón y desesperación incluso entonces el imperio no puede permitir que se extienda el conocimiento de que tales enemigos existen realmente desde el inicio de la Inquisición Imperial en los primeros días de energía de Horus incluso el hecho de que tal cosa sea posible se considera demasiado peligrosa para que los ciudadanos imperiales lo sepan ya que el simple conocimiento de la existencia de demonios tentaría a muchos para buscarlos y junto a ellos también sus promesas demoníacas los supervivientes humanos de tales conflictos se enfrentan invariablemente de las opciones a la Inquisición y mínimo se les borra la mente los ponen en cuarentena en campos de trabajo forzados o incluso en casos extremos serán eliminados mediante un exterminatus debido a esto la gran mayoría del conocimiento sobre incursiones demoníacas ha sido erradicada de los registros imperiales lo que se sabe está registrado solo en textos imperiales proscritos o en manuscritos heréticos de origen humano o también xenos que la Inquisición por supuesto va a destruir en algún momento los demonios son seres insondables encarnados en el caos de naturaleza cambiante pero aún así hay una constante en cada uno de ellos desde el diablillo más humilde hasta el gran demonio más imponente cada uno oculta un verdadero nombre la mayoría de estos nombres son una marea creciente de sílabas casi impronunciables más allá del ingenio y la cordura de la mayoría para decirlas en voz alta pero hacerlo es la mayor defensa contra las criaturas antinaturales de la disformidad conocer el verdadero nombre de un demonio es tener el máximo poder sobre él por lo que sus portadores lo mantienen en secreto incluso entre ellos un demonio puede ser conocido por cientos de nombres y títulos en miles de mundos pero solo puede tener un nombre verdadero estos se originan dentro de la locura de la disformidad y como tales son extraordinariamente difíciles de pronunciar tanto por el extraño sonido gutural como por el poder de otro mundo que contienen lo creáis o no conocer el verdadero nombre de un demonio es una gran ventaja y conocimiento de su nombre verdadero es a menudo lo que marca la diferencia cuando se tiene que luchar contra una de estas criaturas de pesadilla ahora que entendemos cómo son los demonios qué tal si vemos dónde viven ellos es decir un recorrido completo por los mundos demoníacos un mundo demoníaco es un planeta retorcido y corrompido por el poder del caos y la disformidad después de quedar atrapado en una grieta prolongada de la disformidad entrelazando las imposibilidades de la disformidad y la realidad del universo material los mundos demoníacos no están sujetos a las leyes de la física sino al capricho de sus gobernantes demoníacos y las emociones inconscientes colectivas de los mortales los mundos demoníacos suelen estar gobernados por un príncipe demoníaco el cual puede moldear el entorno del mundo a su gusto debido a la pura mutabilidad psíquica de la disformidad cada uno de estos mundos es una extraña subrealidad gobernada por sus terribles príncipes demonio la mayoría de los mundos demoníacos conocidos se encuentran dentro de la grieta disforme conocida como el ojo del terror los pocos que se sabe que existen en el espacio real dentro de los límites del imperio y de la humanidad están rigurosamente puestos en cuarentena por las fuerzas de la inquisición imperial estos mundos rara vez son eliminados mediante un exterminatus ya que de intentarlo las fuerzas imperiales se enfrentarían a una horda de demonios terrible los demonios a pesar de su naturaleza caótica defienden con uños y dientes sus hogares esta es una de las razones por la cual la inquisición se mueve con tanta rapidez y sin piedad para desatar una purga en cualquier mundo donde las fuerzas del caos se apoderen para así evitar que lo transformen en otro mundo demoníaco el cual será casi imposible de erradicar del espacio imperial los cuatro dioses del caos principales compiten continuamente para poseer los mundos demoníacos ejércitos de demonios y sus aliados vivos luchan en enormes y sangrientas batallas campales para determinar cuál de los poderes del caos los dominará estas batallas a menudo duran cientos de años por lo que el mundo entero se convierte en poco más que una arena gigantesca donde las fuerzas opuestas se enfrentan entre sí los poderes del caos por supuesto no aparecen en persona para liderar sus ejércitos son simples espectadores de estos eventos y no participan sus generales son los grandes demonios y los príncipes demoníacos favorecidos por ellos y quienes debido a que alguna vez estuvieron vivos como mortales comprenden la naturaleza tanto del universo material como del inmaterium una vez que un príncipe demonio ha conquistado un mundo demoníaco o ha traído un mundo del universo físico a la disformidad su agradecido patrón se lo da como regalo para que lo gobierne como desee cuando un príncipe demoníaco toma el control de su mundo ganado con tanto esfuerzo usa sus poderosos hechiceros para remodelarlo en una forma que le agrade debido a esto cada mundo demoníaco es diferente pero todos son igualmente horribles a su manera cuando un planeta se clasifica como un mundo demoníaco está presente en el espacio real o lo ha estado en algún momento en estos raros momentos en los que las agencias imperiales como la de tus astartes pueden encargarse del reconocimiento de la ubicación ocasionalmente junto con reliquias perdidas y sus nuevos conocimientos se encuentran supervivientes con la cordura y la alma intactas la mayoría de las visitas inquisitoriales a los mundos demoníacos son de muy corta duración y de extrema necesidad esto hace que la información útil sobre cómo aparece o cómo se comporta un planeta bañado en energías de la disformidad es muy rara los pocos registros fiables detallan que la supervivencia tiene un alto costo y que una parte del alma es siempre el pago inicial las historias de ser perseguido por demonios en terrenos cambiantes son comunes o ver morir amigos y seres queridos un tema predominante las leyes naturales dejan de ser constantes las rocas sangran o incluso gritan cuando se levantan algunas historias hablan de mortales que tienen que volver a montar sus cuerpos todas las mañanas para poder levantarse el bendito individuo que ha resistido a los horrores de un mundo demoníaco ofrece a la inquisición oportunidades únicas dado que la mayoría de los demás que aún están vivos están certificadamente locos o catatónicos son una fuente de información algo imposible de comprender pero que ha ayudado mucho a los imperiales a entender cómo funcionan estos mundos tengo que añadir que una característica se muestra en muchos de estos supervivientes en ellos se establece una conexión más fuerte con la disformidad siempre están en sintonía con las perturbaciones y entidades del otro lado del velo si bien esta habilidad sólo parece estar forma activa en el espacio real esta sensibilidad les permite saber cuándo hay entidades demoníacas o fenómenos psíquicos cerca estos raros individuos acuden generalmente al servicio de un inquisidor que los protegerá de los males o simplemente los protegerá de una muerte inevitable sabiendo esto los inquisidores que usan acólitos de un mundo demoníaco mantienen siempre una correa corta sobre estos individuos ya que la amenaza de corrupción siempre es fuerte pero aún así son aliados muy útiles a pesar de que siempre hay supervivientes tenéis que tener claro que no todos son buenas personas la población mortal de un mundo demoníaco sirve al caos de dos formas igualmente importantes los mortales proporcionan la mano de obra para los ejércitos del caos especialmente para los ejércitos que invaden el universo material y en segundo lugar hay otros mortales que adoran a los dioses del caos y al hacerlo aumenta su presencia en la disformidad a pesar de que esos mortales gozan de la protección de un dios del caos el ojo del terror hierve con una guerra casi perpetua y no todas las criaturas mortales están preparadas para las batallas en las que sus amos van a utilizarlos solo aquellos que son lo suficientemente fuertes podrán luchar efectivamente en nombre de un dios del caos y así obtener sus bendiciones los esclavos son recompensados en el camino amargo del caos aprendiendo que muchas veces una bendición puede ser a la vez una enorme maldición ahora que ya entendéis cómo son los demonios es hora de explicaros todos los tipos de demonios que existen desde las diablillas de Islanes hasta los mastines de guerra de corne por poner solo unos ejemplos los demonios mayores son los sirvientes más poderosos de los dioses del caos actúan como guardianes del reino de su patrón y tienen autoridad sobre los demonios menores de su respectivo dios en el espacio real los grandes demonios se manifiestan como criaturas enormes y aterradoras capaces de matar a decenas de guerreros y destruir incluso a los principales tanques de batalla tienen extraños poderes hechiceros extraídos de energía psíquica de la disformidad y son virtualmente impermeables a las armas mortales invocar una criatura así exige un alto precio ya que se necesita una enorme cantidad de energía psíquica para que un gran demonio logre la corporidad en el universo material el precio a pagar es un sacrificio la muerte o posesión de un ser vivo que actúa como puerta de entrada desde el inmaterium al reino material la energía desenfrenada del demonio que atraviesa el universo material inevitablemente destruye al anfitrión sobre el que se realiza el hechizo veamos la diferencia entre los demonios mayores según el dios del caos al que representan los grandes demonios de corny son los devoradores de almas en inglés bloodthusters son los más poderosos y agresivos de todos los demonios son musculosos e imponentes con rostros bestiales casi caninos melenas ensangretadas y cuernos afilados y están vestidos con la armadura de bronce de corne y los protege de los hechizos mágicos y de los ataques a distancia en combate usan inmensas hachas que han sido forjadas en el calor de la ira de corne y llevan la esencia de un gran demonio enjaulado junto con un gran látigo que les permite atacar a los enemigos más distantes el devorador de almas más poderoso de corne es angrath en los últimos 10.000 años angrath solo ha sido convocado dos veces desde la disformidad ambas invocaciones exitosas han resultado una gran pérdida para el imperio ya que muchos mundos cayeron bajo su terrible ira gran demonio de nurgle gran inmundo sus apariciones en el plano mortal son anunciadas por la enfermedad y la desolación a escala planetaria los grandes inmundos pueden soportar enormes cantidades de daño antes de ser derribados con frecuencia llevan una espada conocida como espada de la plaga se dice que estas hojas macizas y oxidadas están sumergidas en el pus fetido y el contagio en la base del trono de nurgle muchos oponentes no pueden soportar mirar a un gran inmundo y muchos menos luchar contra uno en su forma son masivos e hinchados por la enfermedad y la descomposición de la carne necrótica los cubre de poderdumbre mientras esta se rasga por donde sus órganos se derraman colgando de ellos sus apestosos a pesar de su aspecto son sociables e incluso sentimentales por naturaleza y aprecian a sus seguidores incluso se refieren a ellos como sus hijos y se enargullecen de su apariencia y comportamiento entrañable los guardianes de los secretos viven para alimentarse de las emociones de los demás especialmente el miedo la esperanza y la desesperación cada guardián de los secretos tiene una apariencia única la cual refleja el estado de ánimo de Slaenish en el momento de su creación su apariencia puede variar desde aterradoramente inquietante pero casi humana hasta bestial aunque todos son altos y ágiles con las largas garras y extremidades y una corona de cuernos que brota de su cabeza y también en sus hermosos y vestiles rostros hay dos embriagadores ojos que parecen cristales negros además de ser guerreros feroces que aman la sensación de cortar la carne y otorgar la sensación del dolor a sus enemigos los guardianes de los secretos también son capaces de tejer poderosos hechizos de distracción y mistificación con ellos invaden los pensamientos de sus enemigos enviándoles visiones de gloria excitando sus egos y acariciando sus deseos internos para llevarlos por mal camino buscan entre todas las cosas dar y recibir sensaciones en todas sus formas ya sea dolor o placer pero no hay nada más agradable para ellos que la corrupción de lo noble y puro gran demonio de cinch señor del cambio los señores del cambio se destacan por tener acceso a las propias reservas de sabotería de cinch y por ser esencialmente expresiones de su astucia lo que les otorga un gran poder como individuos se dice que todos poseen la actitud de niños malvados juguetones pero traviesos e incluso abiertamente maliciosos hacia los seres inferiores a los que les encanta manipular nada es más agradable para un señor del cambio que romper el destino y reformarlo ya sea mediante la manipulación de individuos o su acción directa incluso sin acceso al conocimiento del destino de cinch se dice que son profundamente inteligentes y que comprenden los misterios de la vida aunque no son reacios a la guerra los señores del cambio no suelen participar en una batalla directa esto no se debe a la cobardía ni ninguna otra emoción y relevante para un demonio de la disformidad sino que les interesa más dirigir las fuerzas del combate desde lejos guiando e incluso ordenando a los combatientes en vez de luchar ellos mismos debido a esto no es extraño que el señor del cambio posea subordinados muy poderosos bandas de horrores incluso campeones del caos propios y aún así aunque no lo parezca son oponentes potencialmente mortales ya que incluso sin sus vastas habilidades hechiceras su conocimiento del destino y el futuro los hace parecer incapaces de ser derrotados los siguientes en escala son los heraldos demoníacos que son demonios menores que se han ganado el favor de sus dioses a menudo conduciendo ejércitos demoníacos a la batalla existen heraldos que son maestros del combate desenfrenados capaces de masacrar a los escuadrones de combatientes enteros como por ejemplo el blood master el cual no puede simplemente ceder a su deseo de masacre ya que su papel principal en el campo de batalla es el de director de la masacre contra los enemigos del dios de la sangre también están los verdugos sagrados entre los que se encuentran el gran skull taker y los maestros del cráneo que son una especie de caballería montada en juggernauts los heraldos de norgel son mortales que se resistieron a la potrefacción de norgel durante un periodo tan prolongado que se ganaron su amor los porta plagas pox bringers son los lugartenientes comunes de la mayoría de grandes inmundicias sloppity bile pipers resumen perfectamente la repugnante alegría del dios de la plaga pues extienden una enfermedad que se hace que sus víctimas se rían hasta morir el trabajo de los escribientes de la viruela es asegurarse que los portadores de la plaga cumplan con sus objetivos los heraldos de slanes son las demonetes más privilegiadas y favorecidas de slanes estas diablillas son las doncillas y cortesanas de slanes además de su papel en la corte del señor del placer también son las más rápidas y mortíferas de su tipo y pueden montar en carros buscadores en las batallas las encantadoras infernales son heraldos que tocan arpas hechas con los restos de sus víctimas tocar el arpa durante las batallas les permite a una de estas musas de la agonía reforzar la invocación de sus hermanos y enviar sondas psíquicas que destrozarán a sus enemigos los heraldos de cinch son los horreres más poderosos y dotados de magia estos seres son los más inteligentes e independientes de los horrores rosas capaces de usar su hechicería con la fuerza suficiente para llevar un oponente al olvido o tejer astutas ilusiones los cambiadores son los más comunes de los heraldos de cinch y a menudo se los puede encontrar liderando manadas de horrores dentro de una multitud de una legión centellante los fluxmaster son heraldos que viajan sobre un disco de cinch y se utilizan a menudo como mensajeros y escoltas dentro de las regiones centillantes de cinch los rasgadestinos son heraldos que muy probablemente mediante engaños han adquirido un carro ardiente estos heraldos disfrutan lanzándose en picado contra sus enemigos en medio del campo de batalla hasta ahora hemos visto los demonios más poderosos del panteón del caos ahora vamos a ver a los demonios menores y veréis que incluso los más chiquitines son mortíferos y caóticos los demonios menores son los soldados de infantería del caos y constituyen el núcleo de las regiones demoníacas suelen ser de apariencia antropomórfica y poseer un intelecto calculador y muy malévolo aunque no son más que humildes siervos en el reino del caos estos demonios son entidades poderosas en el universo material su naturaleza de otro mundo les otorga velocidad fuerza y resistencia más allá de la de los mortales para aquellos mortales con conocimiento y voluntad demoníaca es posible romper las barreras entre los mundos y permitir que los demonios se derramen una vez que se abre un portal psíquico las manadas de demonios caen sobre el enemigo con una ferocidad implacable ya que su tiempo en el mundo de los mortales es muy limitado entre los demonios del caos los demonios menores son los que con mayor probabilidad responderán a la llamada de los herejes mortales anhelan disfrutar de todas las experiencias posibles en el reino de los mortales antes de que su poder se desvanezca y sean desterrados de regreso al reino del caos los desangradores de corne son los demonios menores de corne son ansiosos soldados de infantería que forman el núcleo de sus vastas regiones como todas las criaturas de corne son guerreros formidables y feroces están entre los más mortíferos de la galaxia debido a su salvaje ferocidad y además siendo demonios cuentan con una fuerza muy desproporcionada con respecto a su masa corporal cada desangrador es un maestro natural del combate nacido de la lucha constante contra sus hermanos en la disformidad cuando no mata enemigos en el campo de batalla todos los desangradores van a la batalla con sus espadas letales infernales los bloodletters más fuertes pueden incluso reclamar un juggernaut de corne como su montura principal y si tienen éxito se convierten en blood crushers los portadores de la peste son los demonios menores de nurgel a diferencia de otros demonios que nacen de una pequeña parte de un poder del dios del caos los portadores de la plaga nacen de la energía de las almas mortales que sucumben a la putrefacción de nurgel poseen un solo ojo ciclopio y un solo cuerno que se eleva sobre sus rostros demacrados y sus cuerpos cubiertos de suciedad y parásitos a pesar de esta apariencia inusual y parentemente débil son sobrenaturalmente resistentes al daño los dones de su maestro los han habituado a todo tipo de dolor generalmente van a la batalla con espadas pesadas y oxidadas conocidas como espadas de la peste estas armas están impregnadas de infecciones y toxinas que pueden hacer que el más mínimo rascuño sea fatal los nurgletes son demonios muy pequeños que nacen de las entrañas de un gran inmundo los nurgletes están ansiosos por seguir a los campeones de nurgel ya sean mortales o demoníacos ya que se alimentan de los restos de carne inmunda que estos seres dejan atrás cuando su anfitrión maestro se involucran en la batalla atacan al enemigo compensando su falta de fuerza y tamaño con enormes números y unas garras y mordeduras altamente infecciosas a pesar de su buena voluntad los nurgletes también son traviesos por naturaleza y no se les pueden confiar ciertas tareas ya que tienden a divagar o causar daño sin supervisión las diablillas son demonios menores de slanish son los más numerosos de sus esbierros demoníacos y les sirven como sirvientas guerreras y agentes las diablillas parecen hermosas y repulsivas para quienes las miran sus ojos de ópalo y su aura encantadora destacan sus rasgos andróginos y garras grotescas revelando una apariencia seductora que el espectador siempre considerará el epítome de la belleza dependiendo de la situación las diablillas pueden ser guerreros grácires y rápidos usando sus garras afiladas con la fuerza violenta si es necesario los horrores son los demonios menores y retorcidos de cinch están hechos de material de disformidad cruda y son utilizados como esclavos por los señores del cambio vienen en dos tipos identificados principalmente por la coloración horrores rosados y horrores azules cinch crea casi todos ellos como alegres horrores rosas aparte de su coloración brillante los horrores rosados también se destacan por su comportamiento localmente feliz y sus ruidos de felicidad constantemente emitidos al igual que otros demonios de cinch son capaces de realizar hechicería un horror rosa se divide en dos horrores azules más pequeños cuando su cuerpo es destruido si bien estos dos son tan poderosos como su antiguo yo rosado su actitud es diferente pues su alegría ha desaparecido dando lugar a tristeza y lloriqueo incesante así como los horrores rosados se dividen en dos encarnaciones menores un horror azul también se dividirá en más horrores de color azufre los cuales para sentirse mejor queman todo lo que encuentran lanzando llamas mágicas los lanzallamas de la disformidad también conocidos como los portadores del verdadero fuego del cambio son los otros demonios menores de cinch los lanzallamas se destacan en liderar asaltos a posiciones defensivas ya que no existe ninguna fortificación que pueda ofrecer protección contra su fuego mágico atacan desatando rugientes gotas de fuego alquímico desde sus brazos provocando incendios incontrolables las criaturas demoníacas son el tipo más bajo y menos inteligente de los demonios a menudo se otorga a otros demonios y en ocasiones a uno de los seguidores mortales más poderosos de los dioses las criaturas demoníacas se pueden dividir en bestias demoníacas y corceles demoníacos las bestias demoníacas son impulsadas por un intelecto salvaje y las fuerzas del caos las usan comúnmente como bestias cazadoras los sabuesos de carne son las bestias de corne cada sabueso es más grande que un marín espacial completamente blindado y es capaz de superar a un caballo a todo galope cada sabueso tiene un collar de corne que le sale del cuello estos protegen al demonio de ataques psíquicos haciéndolos altamente eficientes contra psíquicos las fuerzas de caos a menudo los usan para rastrear y eliminar objetivos específicos como comandantes o enemigos ocultos las bestias de Nurgel se mueven por los campos de batalla en buscas de amigos con consecuencias mortales para quienes son tocados por ellos estas bestias son criaturas enormes felices y parecidas a babosas que se deslizan por el campo de batalla dejando un rastro de baba detrás de ellas encarnan la generosa emoción del señor de la plaga y muestran una naturaleza amistosa totalmente en desacuerdo con las consecuencias de su presencia las moscas de batalla son bestias demoníacas de Nurgel y se asemejan a grandes moscas pútridas los feculent narmols son árboles carnívoros demoníacos que normalmente crecen en el jardín de Nurgel pero brotarán rápidamente donde quiera que se congregue una gran cantidad de demonios de la plaga y su bendita podredumbre se extiende rápidamente estos árboles erectan nubes de esporas demoníacas y arrojan flores mojadas por la podredumbre para tepizar la tierra revuelta de gusanos bajo sus ramas las bestias demoníacas de Slanes mezclan perversamente características humanas reptiles y de insectos en una sola forma están dotados de cuerpos largos y delgados cubiertos de delicadas escamas colas en forma de látigo con movimientos fascinantes cuatro patas con pies humanoides y dos brazos en forma de garras que son empleados para destripar para sus enemigos los aulladores a menudo denominados tiburones del cielo son las bestias demoníacas de Zinch son muy ágiles debido a su capacidad de vuelo y poseen un intelecto salvaje pero muy astuto aunque pueden usar ataques basados en la magia sus mejores armas son las mandíbulas de disformidad las cuales les permiten masticar todo tipo de materia sólida incluso la playa blindada de una nave espacial en un enfrentamiento directo son pocos los que pueden resistir sus mandíbulas los aulladores que son elegidos para servir como monturas para un campeón de Zinch están atados a mágicas cuchillas y convertidos en discos de Zinch los corceles demoníacos son monturas preciadas para los campeones del caos más experimentados ganar una de estas monturas puede ser tan peligroso como enfrentarlas en batalla los juggernaut son los corceles demoníacos de Corne estas monstruosidades tontas combinan los apestos más duros del dios de la sangre con las habilidades de sus armeros y herreros sus cuerpos parcialmente mecánicos y fuertemente blindados están hechos de metal vivo y sangre ardiente las moscas podridas son bestias de Nurgel que desde entonces se han transformado en criaturas parecidas a insectoides de pesadilla estos colosales insectos demoníacos tienen una apariencia tan repugnante que se dice que pueden dejar cicatrices en la mente las moscas podridas se encuentran entre las creaciones más repugnantes de todas y tienen habilidades horribles como rociar ácido corrosivo sobre las víctimas para licuarlas permitiendo que sus restos sean absorbidos y digeridos los moluscos de la plaga son grandes demonios de Nurgel con forma de caracol poseen conchas duras de gasterópedos que cubren en la mayor parte de sus cuerpos el jardinero jefe de Nurgel Horticulus Slimus usa uno de estos musculoides como su corcel personal y lo ha llamado cariñosamente el mantillo del demonio los discos de Zinx muestran una variedad infinita de colores y formas algunos de ellos surgen al doblar las dimensiones del espacio real mientras que otros colores emiten chorros de llamas de diformidad desde las fauces de su parte inferior además de los cuatro poderes principales del caos que forman el panteón del caos hay numerosos espíritus minores en la diformidad que también son de naturaleza caótica los dioses tienden a tener un control menos directo sobre ellos se dice que las furias se forman a partir de las almas de los mortales que prefirieron usar el caos para su propio beneficio en lugar de buscar el patrocinio de un dios del caos sin una deidad que reclame sus almas no pueden entrar en el reino de un dios y por lo tanto se ven obligados a pasar su existencia a la deriva sin rumbo fijo a través de la diformidad expuesto a su naturaleza impredecible el único respiro a este destino son las incursiones demoníacas que les permiten escapar del espacio real y descargar su ira sobre un desafortunado mortal los brutos demoníacos son tipos de criaturas demoníacas enormes y de músculos retorcidos con huesos afilados que actúan como la vanguardia de una horta demoníaca rompiendo las frágiles filas de sus ejércitos mortales y sirviendo como evaluarte para los esbierros más pequeños del caos que los siguen en los ejércitos de demonios el soul grinder juega un papel más o menos equivalente al de un tanque de batalla en los ejércitos convencionales son demonios muy bien blindados apareciendo como una construcción de seis patas con una parte superior del cuerpo aproximadamente humanoide y ahora para terminar el vídeo voy a hablaros de los príncipes demonio los más poderosos de cuantos seres existen en la diformidad si no contamos a los dioses del caos claro un príncipe demonio es un campeón humano del caos que ha sido elevado a la condición de demonio como recompensa por sus acciones en nombre de uno de los principales dioses del caos o por la voluntad del caos absoluto ascender al rango de príncipe demonio es el objetivo final de los campeones del caos más poderosos ya que les otorga la inmortalidad y un poder más allá del reconocimiento de los mortales la ambición final de todos los paladines del caos es la de conseguir la demonicidad durante siglos un paladín del caos se enfrenta a los riesgos de la muerte y la mutación matando a los enemigos de su maestro con la esperanza de atraer de este modo la mirada de los dioses los paladines del caos más esforzados han sacrificado ejércitos enteros y han masacrado a las poblaciones de decenas de mundos para conseguir el reconocimiento de los dioses y en última instancia obtener la inmortalidad aunque miles de aspirantes menores se quedarán en el camino un devoto sumamente talentoso trepará por las montañas de los muertos hasta que alcancen la cima de su objetivo sangriento la mayoría de primarcas traidores obtuvieron este premio por la indecible maldad que supone traicionar a su padre el emperador y además por corromper a miles de hombres de sus legiones algo que ha fortalecido los poderes del caos hasta límites inimaginables generalmente aquellos que si ganan la confianza de los dioses del caos son bendecidos con una fuerza sobrehumana mutaciones poco comunes que a veces son incluso perjudiciales o incluso se les puede conceder el regalo de convertirse en un engendro del caos aunque esto no me parece algo que sea muy bueno solo aquellos cuyas acciones sean realmente notables cuya devoción no tiene límites y sobre todo cuyo poder físico y mental es suficiente como para resistir el cambio de la piel que puede llevarlos a ser engendros obtienen el don de la inmortalidad y una vida eterna como príncipes demonios del caos la mayoría de los príncipes demonios que lideran las partidas de guerra de marinas espaciales del caos en el pasado fueron marinas espaciales leales se trata de grandes palatines del caos y hechiceros cuya fuerza y resistencia va más allá de las criaturas mortales y exhibe muchos poderes extraños y devastadores como la habilidad para escuper fuego o lanzar rayos al estar compuestos de materia demoníaca pueden abandonar su forma material viajar a través de la disformidad y allí unirse a las filas demoníacas de su patrón regresando para atormentar a la galaxia como parte de una invasión demoníaca y por esa misma condición ahora son entidades de la disformidad y nunca pueden ser realmente asesinados en el universo material solo desterrados al inmaterium por un periodo que es generalmente mil años estándar los más grandes y poderosos de los príncipes demonios fueron una vez los primarcas traidores de las regiones de marines espaciales los cuales se volvieron contra el emperador de la humanidad durante la hernia de horus a pesar de que se ha vuelto poco común para ellos seguir liderando personalmente sus legiones todavía son venerados por sus hijos marines espaciales del caos en lugar de dirigir a sus legiones prefieren combatir a sus rivales demoníacos dentro del ojo del terror dejando la dirección de sus regiones ahora divididas en bandas individuales de marines del caos a sus campeones del caos subordinados a pesar de todo su poder y que son demonios completos los verdaderos demonios mayores les consideran seres inferiores ya que están profundamente contaminados por sus orígenes mortales y es bastante común verlos peleándose por conseguir los favores de los dioses aquí veréis la apariencia demoníaca de los primarcas demoníacos Angron Fulgrim Lorgar Magnus Mortarion y Perturabo si queréis saber más sobre ellos podéis echar un vistazo a la lista de reproducción de primarcas que dejo en la descripción y también en el comentario fijado aunque los primarcas demonios son quizás los más infames y abominables hay unos cuantos aún más viejos e incluso más poderosos como es el caso de Dunbrid uno de los primeros servidores de Corne son seres que existen desde antes que la humanidad dejase terra eran dictadores brutales y grandes guerreros que ganaron poder destruyendo civilizaciones y conduciendo a la humanidad hacia su torturada historia llena de guerras y dicho todo esto vamos a ver las cualidades de los príncipes demonio según el dios al que adoran príncipes demoníacos de Corne estas almas valientes buscan ofrecerse al servicio de Corne a cambio de una fuerza incomparable y un poder marcial ilimitado al embarcarse en el camino de la gloria ese mortal sabe muy bien que cada pisada podría ser la última que dé el servicio al caprichoso dios de la sangre está plagado de peligros constantes los giros y vueltas del destino hacen que muchos campeones disgusten a su maestro y este ponga fin a sus días bien traicionándolo o transformándolo en un engendro del caos sin embargo también están los raros casos en los que el campeón del caos capta la mirada más favorable de su maestro a través de la victoria en miles de batallas aquellos que los dioses del caos favorecen de esta manera siempre son recompensados porque fueron incabrantables en su devoción y lo que es más importante lograron infaliblemente todo lo que su señor les exigía para estos pocos afortunados la vida de un mortal se cambia con gusto por la elevación a las filas demoníacas y convertirse en un poderoso príncipe demonio de todos los dioses del caos Corne es el más difícil de contentar ya que solo requiere de sus campeones una cosa matar sin descanso Corne es un amo generoso y no le importa si sus campeones comenzaron como la escoria de una ciudad colmena o como marines espaciales un campeón del caos solo tiene que asegurarse de que el flujo de sangre sea constante y tarde o temprano Corne fijará su mirada en él pero mientras contenta su amo puede ganar muchas recompensas como mayor fuerza física armas demoníacas o incluso un ejército a su disposición y finalmente si cumple con lo exigido obtendrá la elevación a la condición de demonio sin duda la mayor recompensa de todas príncipes demoníacos de Slanes los logros que un mortal debe alcanzar para recibir esta bendición varían de un dios a otro para algunos el camino es recto como dije antes con Corne el objetivo era sencillo hacer una grandísima masacre de Tarsotra hasta tenerlo contento sin embargo para aquellos que desean disfrutar del abrazo completo del señor de los excesos el camino hacia la grandeza es menos claro que en el caso de Corne hay muchas avenidas abiertas para ser exploradas muchos caminos ocultos esperando ansiosos por el devoto y curioso dedicado todo lo que se debe hacer es seleccionar uno y encontrar la manera de llevarlo a un límite de exceso tan sublime que llame la atención de Slanesh una vez que el ojo de su maestro está fijo en él debe seguir presionando para romper las fronteras de los sentidos y los límites del placer debe divertir al príncipe del placer de tal manera que solo lo juzgue no solo como único sino como digno de su recompensa porque Slanesh es posiblemente el más exigente de todos todos los poderes ruinosos son caprichosos y es probable que no generen mutaciones negativas en sus seguidores pero las ansas de perfección de Slanesh hacen que su caricia sea especialmente arriesgada un mortal podría alcanzar una grandeza digna de mención solo para arruinarse y convertirse en un engendro del caos sin sentido porque en principio oscuro estaba de un humor especialmente melancólico y perdió interés en su esbirro aquellos que reciben el mayor regalo de todos se dan cuenta de que renacer como príncipe demonio no es más que un nuevo inicio al servicio de Slanesh un nuevo camino para explorar formas de perversión y placer que seguirán contentando a su dios el príncipe demonio recién transformado debe continuar empujando los límites del exceso si no quiere enojar a Slanesh el fracaso traería consecuencias nefastas para un príncipe demonio ser convertido en un gendro de caos o algo peor es siempre un posible castigo por decepcionar a Slanesh incluso para un poderoso príncipe demonio Príncipes demoníacos de Nurgel miles de millones de seguidores cometen a diario actos repugnantes de devoción a sus señores oscuros creyendo que así llamará la atención de su amo pero la verdad es que la mayoría de estas acciones son comunes y en gran parte pasan desapercibidas para personas como Nurgel para llamar la atención del señor del todo un seguidor debe estar dispuesto a propagar enfermedades a gran escala infectando planetas enteros con una viruela mortal incluso sistemas enterales al completo la putrefacción debe erosionar los cimientos de las ciudades enteras y enviar a sus millones de habitantes a un estado de inanición podredumbre y decadencia antes de que Nurgel pestañe ante tales actos de lo que podemos estar seguros es que una vez que ha cometido un acto que hace sonreír el rostro lleno de ampollas de Nurgel se ganará el cariño de este y le permitirá propagar la gran corrupción en su nombre pues Nurgel de entre todos los dioses del caos es el más bondadoso con sus seguidores generalmente los seguidores de Nurgel son los más felices de entre todos los adoradores del caos su vida solo tiene un objetivo extender la enfermedad entre todos los seres vivos y corromper con la putrefacción a todo aquello que sea físicamente tangible el problema aquí radica en que Nurgel no tolera que nadie estropee sus creaciones un campeón del caos podría intentar ganarse el favor del padre de las plagas modificando una enfermedad existente solo para acabar enfureciendo a Nurgel y obteniendo como es lógico un castigo severo pero de entre todas las cosas lo que más odia a Nurgel es que un candidato a la ascensión de Moneca cometa el error de matar a seres vivos con su enfermedad antes de haberlos obligado a aceptar el placer de la podredumbre el objetivo de Nurgel es la creación y propagación de la peste y la muerte solo supone el fin de esta diversión así que una forma muy fácil de convertirse en príncipe demoníaco de Nurgel sería extender una enfermedad necrótica que transformase lentamente a los seres vivos en masas de carne putrefactas para que tras su muerte renacieran como nuevos seres todavía aún más corrompidos por la plaga se dice que los príncipes demoníacos de Zinj se encuentran entre los seres más poderosos de la galaxia y no es de extrañar ya que para ser elegido por Zinj hay que conseguir una serie de condiciones incluso más selectas que para Slaanish mientras que Nurgel por ejemplo se contentaría con que un campeón del caos extienda su forma de vida e idiosincrasia para Zinj no sería suficiente este dios del caos es muy supersticioso y sobre todo recera de las intenciones de cualquiera que intenta ganarse su favor aún después de siglos de servicio generalmente aquellos campeones que han demostrado una gran ambición e inteligencia son los favoritos de Zinj y una vez que se ganan su confianza sus príncipes demoníacos tienden a estar entre las criaturas más independientes de la disformidad pudiendo elegir cómo y dónde actuar en nombre de su amo supremo los príncipes demoníacos de Zinj tienen características que los harían admirados envidiados y mulados en las sociedades y civilizaciones mortales de hecho algunos príncipes demoníacos incluso son adorados como dioses por derecho propio por algunos cultos esotéricos que surgen en rincones remotos y planetas atrasados en toda la galaxia estos príncipes demonio pueden manipular la energía de la disformidad y tienden a compartir parte de la presencia visionaria de su maestro oscuro de esta forma pueden ver los cielos del destino tan fácilmente como los mortales perciben la luz y la sombra hecho que les hace casi imposibles de vencer al igual que los señores del cambio los príncipes demoníacos son maestros manipuladores y estrategas al servicio de las mil y una conspiraciones de su dios hasta el día en que Zinj recere de sus intenciones y decida hacerles caer en una trampa Zinj no dudará jamás en sacrificar a un campeón del caos que ha sido elevado a la condición de demonio si avanza en una de sus muchas conspiraciones generalmente en esas traiciones Zinj utiliza una visión del futuro falsa para hacerles creer que alcanzarán una gran victoria en combate solo para que se confíen y mueran antes de darse cuenta de que era todo una mentira mientras mando un saludo a los mecenas de mi canal os recuerdo que todavía podéis participar en el sorteo de 200 euros que estoy haciendo de Warhammer para participar tenéis que hacer una compra a través de mi enlace en la tienda de Kingdom War Games o hacerlo también en persona pero sea como sea tenéis que hablarme por mis redes sociales y enviarme una comprobación para que yo sepa que es verdad que lo habéis hecho y para ver la fecha hasta aquí toda la información importante sobre los demonios si queréis saber más sobre estos temas no olvidéis visitar Wikihammer la página de referencia para muchos de mis vídeos nos vemos próximamente en otro vídeo de Warhammer